¡Aplausos! El fin que avecina la siembra y la ruina de un Dios que no afina Duelo y enjambre de espina, cruzando el umbral de la puerta encendida Haciendo del aire una amarga salida, regando de nardo la calle sin vida El juez cerró lo nuestro, las alas se apagó, no queda nadie El baile se termina y el dragón se lo llevó y ahora arde Y ahora arde, el tímido consuelo, arde Y ahora arde, la sede está estalada y el recuerdo arde Un despertar bajo guía y un rumbo trenzado con almas vacías La niña en los palios que aguanta la rima y el mundo despierta con crueletanía Sentencia sostenida y el ángel susurró que empieza el baile La vida sonrisa emocionada por saber que a veces aire Y ahora arde, sabiendo que a mi todo está en el aire Y ahora arde, jamás desaparece lo que nunca parte Y ahora arde, jamás desaparece lo que pasa Un despertar bajo guía y un rumbo trenzado con almas vacías La niña en los palios que aguanta la rima y el mundo despierta con crueletanía Un despertar bajo guía y un rumbo trenzado con almas vacías La niña en los palios que aguanta la rima y el mundo despierta con crueletanía Un despertar bajo guía y un rumbo trenzado con almas vacías La niña en los palios que aguanta la rima y el mundo despierta con crueletanía La niña en los palios que aguanta la rima y el mundo despierta con crueletanía